Hola, como les decía en el audio que les envié por los grupos, no va a ser un entrenamiento el día de hoy. Hoy lo que quiero es hacerles un comunicado. Muy buenas noches, Maester. Pues sobre todo para que no surja la polémica, ni malos entendidos, ni nada por el estilo. Ok, entonces no nos vamos a extender mucho. Va a ser, como les digo, va a ser un comunicado, va a ser algo cortito. Si, por supuesto, si alguno de ustedes quieren preguntar o comentar algo o lo que sea, pues por supuesto estoy ahí para eso, ¿verdad? Entonces, tengo las 8 ahora, 9 en Colombia. Esperamos 2, 3 minutos. Para darles tiempo a las personas y ya iniciamos. Ok, señores. Pues si les parece, vamos a iniciar. Ya tengo yo las 8 y 8 minutos aquí en México, 9 y 8 minutos en Colombia. Ya hemos dado ahí 8 minutitos para que, pues bueno, las personas puedan ir conectándose. Por última vez voy a colocar el aviso de cómo abrir el audio para algunas personas que están ahí sin audio. Pues que puedan escuchar. Somos, ahorita mismo somos 32 personas en el Zoom. Y como les decía, por WhatsApp, en el mensaje, en el audio que les dejé por WhatsApp, no es un entrenamiento lo que hoy vamos a hacer. Les decía antes que hoy es más que nada una notificación que les quiero hacer. Sobre todo, les comentaba, para que no surjan malos entendidos, para que después no vengan las habladurías y personas que... Algunas personas lo hacen de manera inconsciente, pero yo sé que hay otras personas a las cuales, pues bueno, los daten simplemente por el hecho de hacer daño, ¿no? Yo conozco algunas que lo han hecho por esa razón, ¿no? Entonces, pues para evitar todos estos malos entendidos, prefiero que de mi boca sepan todo lo que va a estar sucediendo. Pues yo creo que a partir de más tardar, más tardar, más tardar, finales de este mes, este, principios del próximo mes. Miren, la mayoría de ustedes, por no decir todos, saben que yo no soy mexicano. Yo llevo aquí en México residiendo, pues ya 10 años, casi 11 años, este, residiendo de continuo en México sin, este, pues sin haber vuelto a mi casa. Yo soy de España. Me vine para tres meses a México y, pues, he ido renovando y aquí ya llevo, como les digo, casi 11 años en México. Creo que ya llevo ya bastante tiempo, de hecho, esto lo hablé hace ya algunos meses con mi hermano, amigo, socio, Raúl Ochoa, este, que ya llevo un tiempo pensándome en que es momento de volver a mi casa, de ver a mi hijo. Llevo 11 años en ver a mi hijo, este, y creo que es momento de volver a mi casa. No, no digo que de una forma definitiva, porque obviamente en México también es mi casa, en Yucatán es mi casa, aquí tengo mi casa, este, que me costó mucho esfuerzo levantarla, este, tengo mis amigos, tengo mi familia, acto mi, o sea, aquí tengo muchísimas cosas y no me atrevo a decir que irme de una manera definitiva, pero sí les digo, tampoco va a ser una ida de, de estar ausente dos semanas, 15 días, un mes, ¿no? O sea, este, sí necesito sentirme otra vez un tiempo con mi hijo, recuperar 11 años de mi vida sin él, este, y con mi familia también de allá de España y con mi gente de España. Y pues probablemente yo esté ya viajando, si Dios me lo permite, pues entre finales de este mes de noviembre, máximo diciembre, mi pensamiento es pasar las navidades ya allí en España. Y pues obviamente quiero hablarles de esto, porque no quiero que pase como la otra vez, de que, pues, yo sé de quién salió todo esto, perfectamente sé de la boca de quién salió, de que se hablaba de que, pues, yo había dejado a Actum y que les había abandonado a ustedes, desde que me había ido a otro multilivel, todas estas cosas. Señores, yo no me voy para irme a ningún otro multilivel. Yo, de hecho, voy a estar en España y no voy a estar haciendo ningún multilivel. Este, no significa, ojo, no significa que esté dejando Actum, ¿ok? Yo voy a continuar en Actum y voy a seguir comprando los productos. Obviamente tendré que comprarlos por medio de Estados Unidos, pero voy a seguir consumiendo los productos, voy a seguir, este, apoyándoles en lo que buenamente pueda, o le dense cuenta que hay una diferencia de 7 horas, ¿no? O sea, ahorita aquí, por ejemplo, son las 8 de la mañana. En España estamos hablando que son las 3 de la madrugada, ¿no? Entonces, la diferencia horaria es muy grande. Entonces, obviamente, no voy a poder estar de la misma manera que a lo mejor puedo estar ahora, ¿no? Con ese mismo enfoque, sobre todo por ese cambio, por ese cambio horario. Y porque también voy, como les digo, pues, a disfrutar un poco y recuperar 11 años sin mi hijo. Y creo que ahorita necesito un poco de tiempo con él y dedicarle también un poco de tiempo a él, ¿no? Entonces, pero sí les digo, no significa que yo esté abandonando a Atomy. No significa que yo me vaya a hacer otro negocio. O sea, les aseguro que no voy a hacer ningún otro negocio que no sea Atomy. Me refiero a otro negocio de multinivel, obviamente. Decirles que, por supuesto, no se quedan solos. Hay un montón de líderes que afortunadamente están tirando de esto. Yo no soy el único que tiro de esta familia. Hay muchas personas. No me atrevo a decir nombres porque, obviamente, pues, se me van a olvidar muchos nombres. Y no quiero que se molesten o que, no sé, dejarme a alguien ahí afuera, ¿no? No sería muy apropiado por mi parte. Pero ustedes saben que hay muchos líderes que están tirando de esto. Yo no soy el único que estoy tirando aquí. Gracias a Dios. Yo no podría hacer esto solo. Hay muchos líderes que ya tomaron la decisión, que tomaron la bandera y las riendas y que se han puesto al frente y que están tirando de toda esta organización conjuntamente conmigo, ¿ok? Van a seguir estando arropados por sus líderes, tanto en México como en Colombia, como en Argentina, como el equipo de Bolivia, como el equipo de Chile. O sea, todos van a seguir arropados por los líderes y ellos van a seguir atendiéndolos. Ellos van a seguir con los Zoom. Ellos van a seguir apoyándoles en todo lo que necesiten y ayudándoles a sacar sus negocios adelante. Nadie en este mundo, nadie en esta vida es imprescindible. Todo el mundo es prescindible. Y yo, por supuesto, no soy imprescindible para ustedes, ni soy imprescindible para Atomir, ni soy imprescindible para nadie, quizás para mi familia, pero para nadie más. Entonces, el que yo me aparte un poco ahorita, pues de Atomir, como les digo, no pienso dejar Atomir, ok, pero que yo ya no esté tan, tan ahí con todos ustedes y demás, no significa que los esté abandonando, ni no significa que el negocio de Atomir no funcione, no significa que esto se vaya a venir abajo, ok. Ustedes, cuando entraron en Atomir, no entraron por Jesús Valle. Ustedes entraron en Atomir porque vieron una oportunidad gigantesca que les iba, o con la cual iban a tener opciones de cambiar sus vidas. Déjame decirte una buena noticia. Con Jesús Valle o sin Jesús Valle, tu negocio va a seguir echando adelante. No necesitas a Jesús Valle para que tu negocio funcione. Hay muchos líderes que te están apoyando en cualquier momento, para cualquier obstáculo que te pueda aparecer, puedas seguir adelante. Ok, entonces, les digo esto porque no quisiera que ahorita empiece a fundir como un poco el pánico en algunas personas. Ah, no, Jesús Valle se marcha, pues en todo esto seguro que no sé qué, esto ya no funciona, hubo problemas, no, no hubo problemas, no hubo absolutamente nada. Como les digo, es algo personal, es algo familiar, y creo que, pues bueno, llegó el momento de volver a mis raíces por un tiempo, ¿no? Yo calculo que por lo menos un añito, por lo menos me voy a quedar en España, si Dios quiere. Y ya dentro de un año, pues probablemente vuelvo a México, ¿no? Porque voy a echar de menos todo esto también, ¿no? Entonces, este, así me la pegaré, pero como les digo, sí necesito un tiempito para tomar nuevamente contacto con mi familia, contacto sobre todo con mi hijo, ¿no? Este, y volver a sentirme en mis raíces, ¿no? En mi casa. No significa que México no sea también mi casa, ¿no? Pero, pues ahorita necesito también sentirme en la otra casa. Entonces, esto es lo que yo les quería comentar, quería que lo sufriesen de mi boca, porque no quiero que pueda crear malos entendidos. No quiero que pueda haber alguien que otra vez quiera aprovechar la situación para sacar beneficio propio y que les vaya diciendo que Jesús Valle está haciendo tal o cual negocio. Mentira. Les juro por lo más sagrado que Jesús Valle no se va ahorita a España ni en ningún sitio para hacer ningún otro negocio. El compromiso de Jesús Valle hoy por hoy es Atomy y toda la familia que durante algo más de dos años hemos estado creando entre todos, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo quería hablar con ustedes. Entonces, como les decía, no iba a ser un entrenamiento, pero quería, pues, dar la cara y que realmente supiesen de, por mi boca, pues, por qué voy a desaparecer un tiempo, digamos, de la escena, ¿no? Y ya dejarle un poco más de protagonismo a ustedes, que son los líderes de toda esta organización. Pues, este, si quieren alguna pregunta o algún comentario con muchísimo gusto, yo les respondo todo lo que ustedes necesiten con todo el cariño de mí. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, Jaime. Cuánto tiempo, amigo. Un abrazote grande. Enorme abrazo, amigo. Mira, qué casualidad que el día de hoy que estás dando, pues, se puede decir esta noticia, ¿no? No podemos decir ni buena ni mala, pero en lo que cabe, en mi punto de vista, pues, eres un excelente líder. Y, pues, yo ya tenía un ratito, pues, ya sabes cómo es mi trabajo. Ambar, vamos un poco fuera. Y, este, y hoy casualmente que estoy entrando, mira que me estoy encontrando, ¿no? Pero qué bueno, este, primero que nada, hay que recordar que la familia, pues, es la familia y si tenemos este tiempo, ahorita que tenemos vida y podamos compartir con ella, es un momento agradable. Bienvenido sea, amigo. Este, pues, aquí estamos, aquí tienes a tu amigo. Cuando dulces, ya sabes, como decimos por allá en las buenas y en las malas, aquí estamos. Gracias, gracias, mi amigo. Oye, de verdad que es una alegría escucharte. Hace un tiempo ya que no, no hablamos. Este, y, pues, fue una sorpresa oírte por aquí. Muchísimas gracias. Muy bien, amigo. Un abrazote. Igualmente, un abrazo. Muy bien, pues, este, no sé si quieren ahí hacer algún comentario más, alguna pregunta. Hola, adelante, Maricet. Hola. Ay, pues, Jesús, como que ya te los vas. Pues, no, yo, este, entiendo, este, que la vida cambia, cambien los planes, pero sí te quería decir personalmente que, pues, en todas las veces que yo he estado en redes, no me había tocado un líder o una persona como, como usted. Este, le agradezco mucho y le deseo, pues, ay, de verdad que sí siento feo, porque desde que lo conocí me parecía una persona muy, con un ángel que sí le siente ayudar. O sea, que eso se trata algo así de las redes. Y que yo decía, ay, por fin encontré a alguien que entiende más o menos, este, el apoyar y todo esto. Pero, como dijo usted, este, pues, son planes, es que los siente y los quiere hacer y, pues, yo lo único que le deseo es que le vaya muy bien. Y, y que, pues, vuelva pronto. Muchísimas. Entonces, pues, muy súper agradecida por todo. Muchísimas gracias, Mester. La verdad es que me emocionan también tus palabras, amiga. Muchísimas gracias. Este, que, que yo me marche a España no significa que, este, pierda contacto, voy a seguir en los grupos de WhatsApp. Este, pues, y, y participando, pues, dentro de mis posibilidades en, en el tiempo que, que, pues, pueda estar participando, ¿verdad? Este, desde luego, para mí suena, suena una, una frase hecha, pero, este, voy a quitar la cámara porque me emociono. No, si es triste cuando uno deja, por las cosas, por lo que sea, pues, y, pues, si se trata de la familia, pues, este, se respeta su, su decisión, claro que sí. Sí, les decía que suena una palabra hecha, pero realmente desde el primer momento que yo empecé con Atomy y empezamos a crear, poquito a poco, primero fueron una persona, dos, cinco, diez, y, y cada vez más, de verdad les digo, desde el primer momento, eso fue mi familia. Y seguiré haciendo, o sea, que yo me vaya a España no significa que yo me vaya a olvidar de todo esto. Ah, pues, gracias. Igualmente le pido de favor que, pues, sigamos en contacto y, pues, súper agradecida el aprendizaje de, de una, de una persona como usted. La verdad, le agradezco mucho. Y, sí, que no sea una despedida definitiva. Sí, no, 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 de todas formas, yo les iré mandando fotos por WhatsApp allí desde, desde España, yo les iré mandando algunas fotos, a ver si se animan a hacer una visita por allá, por España, y con gusto allá tiene su casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Que le vaya súper bien. Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo, amiga. Un abrazo. Bueno, hermano, pues, ya sabes que, aunque estamos a punto de entrar a trabajar, no me quería perder, no, de estar cerca de ti en esta decisión que has tomado. Sabes que te apoyo al MIR y estamos para servir a toda la gente que quiera seguirse reuniendo en el Zoom, va a seguir las capacitaciones, van a seguir los planes de conversación, y vamos a seguir llevando el nombre de tu bien alto, sobre el nombre de nuestro líder, Jesús Valle, que pensó en mí, creyó en mí, y hasta el final, mi hermano. Gracias por haber pensado en mí, gracias por estarme apoyando, luchando, como dicen por acá, por estarme eligiendo, aconsejando, y a veces hasta haciendo español lo de lágrimas, por lo que sucedió anteriormente. Te agradezco tanto y te deseo mucho, mucho, muchas buenas vibras en tu viaje, que te recuentes con tu familia, y a veces como nunca dijo, y pues, quien no quiere estar cerca de tu familia. Gracias por ser un gran líder, gracias por estar de mi cumulado, y gracias a todos, mi hermano, y todo lo que tú decidas, recuerda que... Un abrazo, mi hermano, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por esas palabras, un abrazote. Fíjate que llevo 11 años aquí en México, tú y yo nos conocemos desde hace como, yo creo que como 15, 16 años, y no más. Y estando 11 años en México, todavía no he tenido el gusto de estrecharte la mano y de darte un abrazo, pero te juro que voy a volver y va a llegar el momento que te voy a estrechar esa mano y te voy a dar ese abrazo. Ok, señores, pues, este... Gracias, mi hermano, yo sé que el tiempo va a llegar de conocerlos en persona. Así es, hermano, va a llegar, todo llega. Perdón, en internet... Perdón, mi internet anda un poco desvariando, porque estamos hablando con los oscuros datos, hasta acá, en internet, y tal vez, perdón por eso, y si se escuchan el ruido de fondas que estamos trabajando, pues, ya saben conocer, y de verdad le pido a Dios que sea pronto que nos conozcamos, que nos estrechemos esa mano, y un abrazo fraterno. Claro que sí, hermano. Te dejo, mi hermano, vamos a empezar a trabajar, muchas vibras, y estamos con el exhaler. Un abrazote, un abrazote, te quiero mucho, mi hermano, cuídate. Don Jesús, Carlos Bedoya, desde Cali. Hola, Carlos, amigo, un abrazote. Hombre, qué noticia tan especial que nos tocó hoy, simplemente darte gracias, darte gracias por estar allí, por haber sido esa semilla que nos abriera la puerta a muchos de nosotros en Atomic Colombia, que sea, papito Dios, bendiciéndolo en este camino, y como dicen muchos de los que estamos acá, lo queremos de vuelta, para que llegue ese momento de, sé que es un hombre con mucha experiencia, y con muchas enseñanzas para todos nosotros, y su perseverancia y su disciplina es un ejemplo para mí personalmente. Le agradezco mucho, don Jesús. Gracias, Carlos, y que sepan que sí, amenazo con volver, amenazo con volver. Como decía el Terminator, ¿no? Este, ¿cómo era? Volveré, ¿qué? Volveré o regresaré o algo así. Pues, este, adelante, Gloria. Tienes el micrófono verde. Don Jesús, pues, qué, desearle lo mejor, que Dios te lleve con bien y nos lo regrese, pronto, y lo esperamos por acá en Colombia. Desde luego, esa es una deuda que tengo, este, y miren, una de las cosas que me duele de marcharme en estos momentos, es que yo me había prometido a mí mismo estar en la apertura de Colombia, con todos ustedes dando el banderazo de salida, ¿no? Este, y pues, bueno, creo que va a ser un poquito difícil, pero no va a ser imposible, o sea, igual les doy una sorpresa y me hago un viaje desde España a Colombia y me presento allí en la apertura, ¿no? Pero sí, les digo, va a ser un poquito, un poquito difícil. Pero, de todas formas, sigo diciendo, amenazo con volver y obviamente de México me daré un salto a Colombia. Por eso lo esperamos, don Jesús. Gracias, gracias, Gloria. Un abrazo, cuídate mucho. Bueno, bueno, Dios te llegue con bien, chao. Jesús, buena suerte. Sigue adelante. La ventaja que vas a tener es que volver a correr la gente española. Sí. Sí, fíjate. Te estabas perdiendo en el todo. Sigue adelante. La familia lo más importante es lo primero. Todo, todo tiene un cambio y no quiere indicar que se vaya a tirar la toalla. Simplemente es un relevo. Y aquí hay personas que están dispuestos o estamos dispuestos al relevo y a terminar la carrera. Buena suerte y éxitos. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Fíjate que, miren, Juan Carlos, para las personas que no lo sepan, Juan Carlos fue la primera persona colombiana que yo registré en Atom. La primera persona de Colombia que yo registré en Atom fue Juan Carlos. De esto les estoy hablando de hace más de dos años. Dos años y algunos meses. Hoy sigue en Atom. Y hoy les puedo asegurar que en el momento que Atom abra en Colombia, esa tenacidad, esa perseverancia, esa decisión que él tomó en su momento, esa constancia de estar como la hormiguita día a día a día haciendo lo que tiene que hacer, ya solo le faltan unos meses para empezar a recoger los frutos. Tiene una organización, él lo puede decir, tiene una organización en México que le está facturando millones de puntos cada mes y tiene una organización en Colombia que le va a estar facturando millones y millones de puntos porque son más de mil personas, yo creo, de Colombia que él tiene en su organización. O sea, realmente va a ser un boom para Juan Carlos en el momento que abra Colombia. Mis felicitaciones, amigo, por esa perseverancia que has demostrado durante dos años, estar trabajando sin saber si realmente Atom y Colombia iba a ser una realidad. Porque antes eran solo palabras, ahorita ya hay hechos, pero antes eran solo palabras. Y esa confianza, esa perseverancia, esas decisiones que sí o sí esto iba a salir adelante, te está llevando a que en unos meses empieces a recoger frutos importantes ya de todo ese trabajo realizado. Mis felicitaciones y mi reconocimiento para ti, amigo. Gracias, el éxito es tuyo, eso no es mío, eso es tuyo. Usted es el líder, ha sido el que tira siempre la herramienta adelante, todo para adelante, usted es el que ha tirado para todo, para todo, para todo, hacia adelante. Y nos ha enseñado y vamos a correr el relevo, el relevo mientras que volvés. Tranquilo. Cheque para adelante que la familia es lo más importante. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, amigo. También tengo una deuda contigo de ir a visitarte a Colombia. No se me olvida. Abrazote. Adelante, Cristian, te veo con el micrófono abierto, no sé si quieres decir algo. Sí, señor. Buenas noches, don Jesús. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Cristian. Muy buenas noches. Bueno, Jesús, pues, agradecerle porque, pues, hace seis meses le escribí en un video de YouTube, ¿me acuerdo bien? Y, pues, me pide el WhatsApp y todo, y, pues, por haberme registrado, ¿sí? Por haberme registrado y, obviamente, por apoyarme en esta carrera, Atomy, que, gracias a Dios, ya poco a poco he ido creciendo, y, pues, obviamente, no solo, ¿no? Con la ayuda de usted y, obviamente, de los líderes que han llegado a la organización, ¿sí? Bueno, entonces, espero, pues, pueda venir a Colombia y poder tener una reunión, verlos, ¿sí? Claro que sí, claro que sí, amigo. Deseo lo mejor en España, con los españoles, y poder verlos por lo pronto, ¿no? Sí, este, estaba comentando antes, Juan Carlos, fíjense, que iba a agarrar el acento, nuevamente, el acento español. Aquí en México, cuando hablo con alguien que no me conoce, enseguida se da cuenta que no soy mexicano, que soy español. Y yo digo, ¿cómo puede conocerme que soy español si ya yo no me siento con acento español, ¿verdad? Y, sin embargo, rápido me captan que soy español. Y cuando yo hablo con mi casa, por teléfono, a veces así que hablo por teléfono con mi hijo, con familia, este, lo primero que me dicen, ya no eres español, ya eres mexicano, ya hablas igual que mexicano, ya no, ya te olvidaste de acá, ¿no? Entonces, este, pues creo que me va a pasar lo mismo. Ahorita que llegue allá, pues va a pasar exactamente, exactamente igual. Pero, pues bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el comentario. Este, Christian, de verdad les digo, no puedo poner la cámara porque, este, realmente me emociona. No, no esperaba, pues, de verdad todas estas palabras, no me esperaba, no me esperaba tanto. No, solamente quería, pues, decirles lo que estaba en mi pensamiento y lo que iba a ocurrir de aquí a un mes, más o menos. Este, pero no me esperaba nada de esto y realmente estoy muy emocionado y muy, muy agradecido con todos ustedes. Adelante, Jalís, tienes ahí el micrófono abierto. Hola, Jesús, muy buenas noches, muy buenas noches para todos los empresarios de Atomy. Y bueno, pues primero quiero agradecerte, agradecerte por todo. Llevo unos cuantos meses de conocerte, ni siquiera en persona, a través de llamadas y de WhatsApp. Y para mí es más que suficiente para poder decir con mucha certeza y seguridad que eres una gran persona, eres un gran siervo de Dios, tienes un gran corazón. Eres un gran líder también. Y ese ímpetu, esa energía que tú nos transmites a todos, esa humildad que nos transmites a todos, es de admirar y es de copiar, de replicar. Así que muchas gracias. Primero, quiero agradecerte por todo, por tu tiempo, por tus respuestas, por tu paciencia, por ese liderazgo que nos has transmitido y enseñado a todos. Y créeme que lo que te estamos diciendo esta noche aquí no es gratuito, es porque realmente tú vas sembrado en el corazón de cada uno de nosotros esa semillita de cariño y de amor que tenemos hacia tu persona. También estoy completamente seguro de que si te vas está dentro de un plan de Dios, el hecho de que regreses a tu tierra, a tus raíces, a tu familia. Y sé que te va a ir súper bien. Sé que te vamos a extrañar muchísimo por aquí en Latinoamérica, en Centroamérica, en México y Colombia. Y desearte lo mejor, desearte bendiciones de parte mía. Sé que las personas que estamos aquí conectadas, te tenemos mucho cariño, a pesar de que la mayoría no te conocemos en persona. Yo pensaba que te iba a conocer aquí en la preapertura de Colombia, pero no se pudo. Así que será en una próxima, seguramente en España, seguramente en México, seguramente en Colombia. Quería simplemente agradecerte por todo, desearte muchos éxitos y sobre todo bendiciones. Sé que Dios seguirá guiando tus pasos y guiando tus caminos. Y sé que Dios seguirá cuidando y guardando tu corazón. Amén. Muchísimas gracias, amigo. Adelante, María. Me las están haciendo pasar muy mal. Como decimos en Colombia, no crea que la va a sacar barata. Gracias, gracias. Está con María el micrófono abierto, Lázaro y Arateli. No sé si alguien quiere decir alguna cosita o ya. Bueno, creo que fue ahí un error que se les abrió el micrófono. Bueno, señores, pues de verdad les agradezco infinitamente cada una de las palabras que han estado. Adelante, Darío. Muy buenas noches, amigo. ¿Cómo estás, don Jesús? Aquí, pues, aquí un poco triste, hombre, con la noticia suya, pues. ¿Qué le deseo? Bendiciones, hermano, por ahí por España. Vas para tu familia, vas para tus raíces, como lo acabas de decir. ¿Qué te deseo? Muchas suertes, hermano. Y te espero por aquí en Colombia. Así va a ser, mi hermano. Así nos vamos a ver. En verdad, en la verdad no tengo palabras para decirte porque no te conozco en persona, pero las veces que he estado en los unes contigo, en verdad me has dado mucha enseñanza, hermano. Y téngalo por seguro que te llevo en mi corazón, hermano. Gracias, amigo. Gracias, 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 gracias. De verdad que, hijo, no sabía que me iban a estar diciendo tanta cosa. La única pretensión mía era informarles. Ni siquiera pensaba que iban a preguntar o a preguntar nada. Pensaba que esto iba a ser cosa de 10 minutos. Y la verdad es que, pues, bueno, me están emocionando muchísimo con tantas muestras de cariño y con tantísimas palabras que, pues, bueno, no sé tampoco si me merezco, ¿no? No simplemente he hecho lo que yo creo que debería de hacer, que era mi compromiso hacia cada uno de todos ustedes, los haya invitado yo o no los haya invitado yo al negocio, ¿no? Mi compromiso y, pues, como dije al principio, es mi familia Atomi y, obviamente, pues, a la familia se la atiende, ¿no? Y se la atiende lo mejor que uno puede y le da lo mejor que uno tiene a la familia. No, no, no he hecho más que lo que yo creo que, pues, hubiese o hace cualquiera de ustedes, ¿no? Pues, bueno, este, muchísimas gracias. Veo por ahí micrófonos abiertos, pero creo que son así ya como que errores. No sé si a lo mejor quieren decir algo. Adelante, no quiero cortarles a nadie porque... Ok, excelente, pues, lo dicho, muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Muchísimas gracias a todos por estos dos años, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, casi dos años y medio de estar en familia. Este, seguiremos adelante, como les digo, no pienso irme de Atomi, mi pensamiento no es dejar esto. Este, así que ahí seguimos adelante y, pues, bueno, para ya, para finalizar, solo dejarle con mis tres palabras claves que no me canso de repetirles nunca. El secreto del éxito, decisión, compromiso y acción. Tomen y hagan suyas esas tres palabras y el éxito está garantizado en sus vidas, en cualquier cosa que decidan hacer. Decisión, compromiso y acción. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, los llevo a todos en mi corazón, cuídense mucho, sigo estando a sus órdenes, aunque sea en la distancia, este, pues, pronto estaremos de vuelta por estas tierras, si Dios lo permite. Muchos éxitos, bendición, chao. Gracias, Margarita. Que usted diga, Jesús, un abrazo grande, 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 bendiciones. Amén, gracias, Javi. Bendiciones, amigo. Hasta pronto, bendiciones. Hasta pronto, maestro. Don Jesús, lo esperamos en Colombia. Así va a ser, amigo, así va a ser, eso es una deuda que tengo. Y celebrando, celebrando un gran rango para usted y para todo su equipo. Prefiero celebrar un gran rango para ti. Amén, amén. Amén, don Jesús, muchas gracias. 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 Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo a la distancia, amigo. Gracias a Johanna también. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.